Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford GT LMD, y como dice aquí el título, tributo alemán con sabor a despedida bueno, como sabemos, la marca automotriz multinacional estadounidense presenta la última versión especial de la actual Ford GT que rememora la gloria de este coche deportivo estadounidense en las 24 horas de Le Mans del año 1016 y el doblete en la versión de 1966 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de algún tiempo de ausencia, la marca automotriz del óvalo azul, o sea Ford, trajo de regreso a su mítico Ford GT en el año 1016 no solamente para sacar una nueva versión para competir entre lo mejor de los coches superdeportivos del momento sino además para volver a conquistar Le Mans en el 50 aniversario, en el aniversario número 50, su primer triunfo la famosa versión de la película de la película Ford vs Ferrari que como sabemos, acá en Hispanoamérica se conoció como Contra lo Imposible y en España, Le Mans 66, tal como dice aquí, porque está esta misma página web de España que fue llevada recientemente al cine y que yo tuve la oportunidad de comentar esa película luego de verla por el cine y bueno, y nuevamente la conquistó luego de 50 años obteniendo la victoria en la categoría LMGT Pro bueno, ahora la firma automotriz del óvalo azul quiere recordar aquellos dos momentos de gloria dentro de su gran historial de la competición deportiva la que se presenta como la última versión especial del actual modelo Ford GT se trata del Ford GT LM D-Chon que una vez más apuesta por la exclusividad y bueno y es que esta nueva y definitiva versión llegará con un total de 20 ejemplares los cuales son las últimas 20 unidades de la actual generación de este modelo superdeportivo estadounidense que destacan por una carrocería hecha con fibra de carbono lacada con una pintura liquid silver con toques de colores rojo y azul que rinde honores al Ford GT número 68 que ganó la versión de las 24 horas de Le Mans de 2016 bueno, de hecho, su fibra de carbono podría ir tintada con color azul o rojo para enfatizar la aerodinámica de este coche incluyendo el splitter frontal los umbrales laterales y de las puertas la rejilla, los espejos retrovisores o el difusor posterior acompañados con unas llantas hechas con fibra de carbono de 20 pulgadas con acabado brillante, tuerca de titanio y pinza de freno marca Brembo lacada sin color negro y bueno otro exclusivo detalle de esta variante es su tubo de escape o salida escape o escape como que eran decible doble de titanio impreso con 3D que presenta un diseño ciclónico en el interior de las puntas para realzar el sonido de su bloque tipo V6 Fiturbo EcoBoost que tiene como potencia 660 cd bueno, también en la sección interior se encuentra aquí ya puesta por los colores rojo y azul en algunos detalles acompañados con unos asientos hechos con fibra de carbono forrados con alcántara con el asiento del conductor en color rojo azul a juego con el resto de detalles y un acabado en evano para el asiento de lo que es el acompañante entonces el pasajero con costuras en el color del asiento del conductor y bueno, el tablero está recubierto con cuero evano y alcántara al igual que la parte del techo mientras que aquí tampoco faltan elementos con fibra de carbono con acabado mate y bueno, la quinta del pastel la pone el emblema presente en el tablero instrumento es una empresa con 3D empleando una aleación única a medida procedente de los restos del cigüeñal del motor del tercer clasificado modelo GT 2016 o sea, el número 69 y bueno, con materiales, diseño e ingeniería innovadores el Ford GT no se parece a ningún otro supercoche fabricado en serie bueno, eso es lo que asegura a Mark Rashbrook quien es el director global de la filial de alto rendimiento y competición de Ford o sea, Ford Performance Motors por y bueno mientras cerramos este capítulo del Ford GT para carretera el GTLM, dicho, nos dio la oportunidad de inyectar aún más el corazón y alma de este modelo campeón homenajeando nuestra victoria alemán en 2016 bueno, como sabemos esta versión de despedida de este modelo comenzará con sus entregas con los primeros ejemplares en este mismo otoño estadounidense y europeo para terminar la producción a finales de este año será la última de la gran colección de versiones especiales Ford para este coche que incluyen los GT Heritage Edition de Daytona del año 66 el Ford GT 64 Prototype Edition el Ford GT Alman Heritage Edition el Ford GT Holman Modi el Holman Modi Heritage Edition ese quiere decir el famoso GT Gulf Heritage Edition entre otros tantos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao